Con mi baile, cus cus Bueno, con este video empezamos la semana del reboot Para especificar la semana del reboot son los videos, bueno solamente van a ser 6 De grupos de la segunda generación del Kpop cuando debutaron Y cuando sacaron su primera canción, su primer video El video que van a ver de un grupo llamado Seastang Es un grupo femenino de Kpop, ellos debutaron el 4 de junio del 2010 Pero no hace mucho Con 4 miembros, en el programa Music Park Y su canción de debut se llama Posh Posh Y es del 2010 Se va a sonar que hace algo violenta La cámara se llama Posh 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 Espera Ay, yo ya que me quiero vestir No, usted dijo que se iba vestir de las otras Pero es que debe vestir de la otra Pero es que debe vestir de la otra Pero es que debe vestir de la otra Está muy bonito Hay que buscarle la pinta Ella no sabe matar esos ojos Ella no sabe matar esos ojos Ella dice que es Ah, que hola Fija, puede no decir que está muy lindo No, no, no Estas no están tan bonitas No, 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 estas no están tan bonitas Ahorita está un poco animada Como... No me gusta ¿Por qué? No me gusta nunca nada No me gusta la voz de ellas Como suena Está como... No sé si le tienen efectos No sé si realmente suena así Pero no Me gusta Es que son muy... Sí Pero no tienen autosun Una computariza Ah, pues Pero sí suena como robot Pues como cierto tono por allá Sí Oiga Ah, sí tiene autosun Autosun de sexes No sé si Ya pueden entender el concepto de la cárcel Oiga Las chicas malas No sé si me gusta Pues sí, es muy fresita Sí, es como muy Barbie, ¿no? Por ejemplo, en un videojuego Como mismo jugar Cuando videojuegue Si no es un juevito de vestir a la Barbie O cosas así Así que quedan todas las manos ahí Todos... ...pendientes A mí me gusta Míralo Ay, dale que mola El chancocho, ¿verdad? Valentina siempre baila El sueño 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 Es mi baile Cuscus Vea, es que se nota que Si al video le metieron pues plata Y todo, producción y eso Pero no... Pues me parece que no es tan... ...tan bueno las coreografías son de un equipo en Corea, entonces todas, todas, se nota que es muy buen trabajo de arte. Ellos son super raros. ¿Qué? ¿No nos vienes a ellos muchachos? ¿Qué? Como todas las de contextos, con todo embobado. Ese motion tracking de cuando salen los burbujitos, así, los cosas de diálogo que siguen como a la nena que lanza a alguien. After, por After Effects, si está, es una hermana. Monstruoncita, eh. Hobsar, vean. Hobsar, es muy fresa. Salen de un hobsar coreano. Pues de verdad. Muchos, muchos, sí. Eh, comentarles el video. Que ahora la indignada. Jenny comentarles el video. Pues al principio, mis compañeros están haciendo un tipo de, de qué? Intervenciones de otros videos pasados, donde lleno de mocos. ¿Para qué? Te mereces, te mereces. Te lleno de mocos. Entonces, bueno. No, pero no me atrapó tanto el video, pero estaba bueno en cuanto a arte, el vestuario, la escenografía estaba muy bajada. Vean. Puedo decirte el video lo siguiente. Es muy... Parece un video como para niñas de 15 años. Es que es como, como presita, como... No, y can... ¿Para qué? Para mis 16, mis 16. Ah, pero no. Pero la música en ti... Ajá. Música en ti es muy pésima. La música era buena. Ellos muestran a Bruno Mars. Vuelvo a decir que es pésima. En ti es una pelle de canal. Y se hace cascar por todos los fans de Bruno Mars. En ti es una pelle de canal. Manito arriba sí sí, manito abajo sí. ¿Cuál manito abajo? Vale. Comentarios y no. Vale para eso. Me parece que es como para niñas de 15 años. Me parece que... Incluso menos edad. Entonces... No, no me gustó. Ni la música ni el video como que tampoco. O sea, a pesar de que fue en el 2010, creo que lo hubieran podido meter más. Y hacerlo menos... Rosito. Bueno, es que el problema es que hay maneras de los conceptos. Y, por ejemplo, pueden pasar de ser una niña súper quincito, rosadito, a una súper perra. Pues depende del concepto que a mujer le quise de la canción. Por eso es que muchas veces hay monedas de mujeres... Pero es que... Pero es que... O sea, las muestran en una cárcel. Bueno, pues... Pero es la cárcel de súper fresa. O sea, es una cárcel rosadita. Con letreros rosaditos. Vale. A mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho. Le voy a dar 5. Pero uno, el más... El más... La más... Ay, el más alto. Es que el menú está bien con el... Tan fácil. Ay, el más alto. Y me gusta. Esa más baja dice que, pues... Cuales son las reglas. De X Factor. Ay, me gustó. Pero bueno, es súper bacana. Y me gustó que hubo... Esa parte charra con los muchachos. Desde... Pues como con los meseros. Porque no había visto ninguno que... Todos eran métodos dramáticos. No, la parte más charla fue cuando se le quemó lo que estaba cocinando ahí, fue muy charla. No, pero sí, sí. Se pillaron. Estaba soplando. ¿Estaba qué? Estaba soplando. A ver, sí. Eso me pareció. Pero vean, por ejemplo, en el video de las otras nenas que miramos, de las de la camarita azul, ¿cómo se llama? Twice. Twice. Ellas utilizan colores rosados y es funcional, es muy bacano porque es eventos del anime, en el manga. Exacto. Y no, y es muy divertido, en cambio es... En 2016, 2010, sí es correcto. Yo sé, pero igual pienso que se le hubieran podido meter más. Mi apreciación... Y la coreografía... No, qué pena. Sí, bueno, ¿no? Y en cuanto a la coreografía, pues, yo también pienso que pudo haber sido más elaborada, porque ellas hacen así y ya. Paula. Sí, sí. Paula. Bueno, mi apreciación es que lo que dije antes, el autotune muy, pero demasiado, o sea, le tunearon ese autotune hasta más poder, hasta más no poder. Las viejas me parecen que sí, la calidad de la coreografía, un poquito menos de lo que hemos estado acostumbrados ya a ver en otros videos, pero en realidad me gustó, digámoslo como para un público infantil, como dice Kate, ¿es cierto? Es apenas... Entonces ahí sí estoy en acuerdo. Ahí sí estoy de acuerdo. De acuerdo. Bueno, en cuanto a lo técnico, pareció como muy sencillo el video, por lo que no hubo tantos efectos como lo estamos acostumbrados a ver. Esto es bacano, puro corte. Y... Bien, ¿no? Bien. La puntada. Sí, ¿cuánto la tengo? Le doy un... Tres, siete. Tres, siete. Tres, siete. No, pero no la voy a tirar tan duro, le voy a dar un... un tres... un tres. Mentira, le voy a dar un cinco. Tres, cinco. Tres, cinco. Tres, cinco. Cuatro. Cuatro. Le voy a dar cinco. Cinco. Al tener punto medio, cuatro o cinco. Cuatro y medio. Tres, tres, tres. Ahí está en la mitad. Ahí está en la mitad. Ahí está en la mitad. Yo quiero, no. A mí me colocaron acá. Sí. Tiene que entrar acá. Bien, pues, Jenny. Listo, listo. Ahí está. A la una, a las dos, a las tres. ¡Ay, a las dos! ¡Ah, qué pena! Está en la una, a las dos. Está en la una, a las dos. Está en la una, a las dos. Está muy sincronizado con su palentillo. Sí, sí. Yo me lo sincronizado con Cristian, sincronizado con Cristian. Ah, ¿cómo así? Sí. ¿Qué es para mí? ¿Qué es para mí? ¿Qué es para mí? Un camino. Escoja mi hija. Pero yo ya no sé cómo que la escogí a ella. Y yo vi que usted sea mi amiguito de Jenny. Sí. No. Ni. Sí, grabaron juntos. Ustedes también. Porque me tocó, pues, Camila, que nos quería reconciliar. Ah, ¿tú me querías? Fue yo, fue yo en el intento de reconciliarse. Bueno, al menos no querías porque... Como así, yo no entiendo, yo no entiendo a Valentina. Unas veces me ama, otras veces me doy. Sí. Es que aquí somos las mujeres. Es que aquí somos las mujeres. Ay, no. Es una complicada, por favor. Bueno. Más amor. Más violencia. ¿Qué? Mire para allá. Oiga, está pero mal. Leí yo duro, leí yo duro. Está mal. Qué pecado. No, no. No, no.